Seguimos vivos de pie y con la solvencia de podernos llamar el noticiero de los jalapanecos 11 años de incomodar a las autoridades corruptas, criminales y delincuentes que a pesar de las intimidaciones no han podido con este medio de comunicación Dos accidentes ocurridos la mañana de este lunes y fueron atendidos por bomberos voluntarios de Jalapa y de la subestación de lo que es el municipio de San Manuel Chaparrón Edwin López y Jamie Martínez nos amplían los detalles Afinativamente se nos informó de un accidente de motorista en el barrio Chipilapa al lugar que se presenta la unidad 1057 llegando al lugar de contacto que se trataba de Gladys Ortega Lima de 47 años de edad con residencia en Colonia Las Vistorias Dicha persona por causas que se desconoce derrapada de mucha motocicleta o lo que presentaba posible trauma de cráneo así mismo como golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo o lo que se establece en el lugar y posteriormente se traslada al hospital nacional Así es, a la subestación de San Manuel Chaparrón hacen un llamado de emergencia en el cual nos informan de un accidente de tránsito en lo que es Aldea El Jocotío por lo cual procedimos a encontrar un vehículo particular a la altura de Aldea El Pedernal siempre de San Manuel Chaparrón donde nos informan de una familia que había sufrido un accidente el padre de familia nos comenta que ellos se transbordaban a bordo de un vehículo particular que llevaba maíz y frijol y nos comenta que el piloto perdió el control del mismo por lo cual se procedió a atender a la familia de este hombre trasladando a cinco integrantes de ellos la primera mención es Alba Noelia Hernández Najera de 39 años Auder Alexis de 14 Jocelyn Najera de 16 Joteluis Najera de 8 y José Alfredo de 8 años de edad estos presentan golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo por lo cual quedan a cargo de los médicos de turno acá en el Hospital Nacional de Jalapa para su tratamiento respectivo para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net